La ilaha, illallah, la ilaha, illallah, la ilaha, illallah, ma'lana, rabbu'l sirva. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, el incomparable. A Allah le gusta que digamos esto, que Él es el incomparable. Hay un dúa que un día en un video les vamos a leer próximamente acerca de un dúa bellísimo, muy corto pero bello, donde dice estas palabras que Allah, Él es el incomparable. Paz y bendiciones para todos ustedes. Gracias de nuevo una vez más por estar con nosotros en CasaIslamica.com Tenemos una carta de un hispano que es una pena. Dices que tienes 12 años de ser ateo y que antes eras cristiano. De verdad es muy triste esto. Vamos a hacer más videos acerca de quién es Dios. Tienen que comprender la magnitud de Dios. Porque el mundo se va a acabar pronto, un día de estos. No sabemos cuánto. Y tenemos que estar listos, tenemos que prepararnos. Porque ese día vamos a llegar, aunque no quieran, nadie podrá esconderse. Vamos a llegar al frente del único que nos creó, que nos creó todo el universo. Y el que no creyó en Él, ¿cómo va a estar frente a Él pidiendo perdón o algo si no creía en Él? ¿Qué va a hacer en Él frente a la gente que no creyó en Él, que no le pidió ni perdón, ni ayuda, ni amor, ni misericordia? Es bien importante, de verdad, créanme, creer en Dios. El único Dios, el creador del universo, de la creación. Y, pues, de verdad, es una pena que estás en esta situación. Qué bueno que estás acercándote a nosotros, porque dices que te fuiste a Inglaterra y conociste gente del Islam. Que son personas estupendas, por lo que decidiste investigar. Oh, que la te ayude y abra tu corazón. Hermanos, hermanas, pidamos mucho a la por esta persona y por todos estos que son ateos. ¿Sí? ¿Para qué abra sus corazones? Entonces, pues, tienes muchas dudas, entre ellas nos has enviado unas preguntas. Vamos a hacer, a contestar lo mejor que podamos, ¿sí? Pidiéndole a que abra tu corazón y tu mente. Dices, ¿es cierto que una mujer en el Islam puede ser violada por un hombre contra su voluntad? O sea, esto es ilógico, no solo por un hombre, porque contra su voluntad es, obviamente, es violación. Y aún así, ¿ser culpa de la mujer no sería culpa del violador? Ok, gracias por preguntarnos, porque tenemos una oportunidad para aclarar una vez más que estas son una de las múltiples falsedades que hablan acerca del Islam. Esto es totalmente falso. ¿Cómo vaya? Es ilógico, es irracional que un juez o que un padre de familia o que cualquier persona que tiene uso y razón, que es cuerdo, diga, te violaron, ahora te vamos a castigar por eso. No, es totalmente falso. Falso. Ninguna mujer que fue violada puede ser castigada por haber sido violada. Esto es una falsedad. La otra pregunta. ¿Es cierto que una persona del Islam considera que aquellos que no comparten su fe deben morir? ¿Qué me dicen los hermanos? No, ¿verdad? El Islam nunca ha dicho que si tú no quieres creer en Allah, hay que matarte. No. Hay por ahí algún país lejano, en el Medio Oriente, que dicen que si tú no sigues la fe islámica, que hay que matarte. Esto es cultura de ellos. Esta gente va a pagar bien un caro del juicio. La gente que pone esta ley, ley del hombre, no de Dios, que cambia la ley de Dios a su conveniencia, lo va a pagar muy caro frente a Dios un día. Pero esto es totalmente falso. Más sin embargo, te vamos a decir lo que dice la Biblia acerca de esto. En Éxodo 22, 19, dice Maten a quien sigue otras religiones. Quien quiera, sacrifica a cualquier Dios, excepto el Señor solo, será condenado. Esto dice en Éxodo 22, 19, puedes leerlo, agarra la Biblia, tomen cualquier Biblia que tengan si es que son parecidas. Hay otra que es en 2, Crónicas, 15, 12, 13, dice Maten a los incrédulos, dice la Biblia. Y cada uno que no buscaría al Señor, Dios de Israel, debía ser matado, pequeño o grande, hombre o mujer. O sea, niño, señor, mujer o hombre, varón o hembra, debe ser matado si no cree en Dios, si es un incrédulo. Esto lo dice la Biblia en 2, Crónicas 15, 12, 13. Y otra parte que tenemos para mostrarles que la Biblia sí dice que hay que matarlos, es en Deuteronomio 13, 13, 19. Maten la ciudad entera si una persona adora a otro Dios. Sin embargo, no lo hacen tampoco. ¿Cuántos cristianos hay con tantas ramificaciones? Unos no creen, mira, tú no crees, tú no crees en ningún Dios. ¿Acaso los cristianos te están atentando o tramando matarte? No, ¿verdad? Para que veas. Hay muchas cosas que la gente dice y que son falsas. En el Islam nunca Dios dijo que si no crees en el único Dios los maten. Esto ha pasado en la historia de los hombres. ¿Qué le pasó a los judíos? ¿Te acuerdas de la historia de los judíos? No creían en Dios y los mataban. A los cristianos les pasó lo mismo. No crees en Jesús, te matan. ¿No has leído el Corán? Te recomiendo que lo leas. Es bien importante. Y pregúntanos cualquier duda. Porque hay algunas partes del Corán donde habla sobre la guerra. Cuando ellos estaban en guerra. En la surah 9, al-Tahubah, se llama así. Es la surah del arrepentimiento. Cuando toda la gente que no creía en el Islam, que no quería escuchar esta novedad, esta nueva de creer en un solo Dios. De recordarles. Porque en todos los tiempos, todos los profetas han dado la misma dirección. Creer en mi Dios, que es el Dios vuestro. Esta fue una época en que el profeta, paz y bendiciones para él. A él lo persiguieron. Querían matarlo. Lo sacaron de Meca. De Medina. Perdón. Y la gente que no quería creer en él. Que decía que lo mataran. Por todo lo que él profesaba. Por profesar la unicidad de Dios. Porque ellos adoraban a sus ídolos. Sí, a todos sus negocios. Ellos eran de construir estatuillas, cosas para adorar. Pero no a Dios. Al Dios único. Esta gente se volvía por la espalda de ellos y los mataban. Para que no profesaran la verdad. Por eso el Corán dice ahí, en esa época de la guerra. Matadlos. Sí. Y si ellos os atacáis, buscadlos hasta matarlos. Sí, hacedlas emboscadas hasta que los maten. Para defenderse. No para que, si no te creen, matalo. No sabes. La forma en que el profeta, paz y bendiciones sean para él. Y de todos los profetas. Y que Allah esté complacido con todos. Era una forma amigable. Una forma de paz. Venían con firmeza y con paz. Traigo la noticia de que Dios es solo uno. Aquí no hay otro Dios más que Allah. El único. Entonces, esta es la manera, como el Corán explica, sí, en esto, porque era una época de guerra. Pero si tú sigues leyendo más adelante, en varias partes del Corán, está muy bien explicado que cualquier persona que mate a otro, es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y tenemos otra pregunta, pero vamos a hacerte otro video para contestarla, porque ya tenemos mucho rato con este video. Espero que te quedó claro y busque el Corán en español, ya que hablas en español, y ojalá que te queden claras. Síguenos escribiendo, todas las dudas, estamos bien contentos de contestarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.